Buenos días amigos televidentes, un gusto estar nuevamente con ustedes. Llegó el momento de informarnos porque la mejor manera de arrancar esta mañana es con muy buenas noticias. Y vamos a arrancar con una información que en toda esta semana a muchos nicaragüenses ha alegrado, ha sido de mucha esperanza y es de que a partir del año que viene se va a estar produciendo en Nicaragua lo que son las vacunas y es que anuncian producción de vacunas COVID-19. Y es que el gobierno de Nicaragua durante un congreso internacional, Rusia-Nicaragua, informó de la producción de esta vacuna a través del Instituto Meknikov. Y es una muy buena noticia porque ellos informaban y decían de que, bueno, a partir del día de hoy, contamos como el día de hoy, de que ya se está recibiendo este material para poder llevar a cabo lo que es la producción de esta vacuna. Y esto es una muy buena noticia porque Nicaragua está apuntando aún así al desarrollo de farmacéuticos. Y lo que ellos decían es una noticia muy importante y algo que hay que tener bastante en cuenta y es de que están creando niveles de desarrollo en farmacéutica que nos va a poner muy adelante a Nicaragua en todo lo que es la región centroamericana. Pero lo que es más importante es que les va a permitir a la autoridad y a todo lo que es el Minsa darle a los nicaragüenses lo que es una salud y lo que es darles seguridad para que puedan seguir siendo un país que trabaje cada vez más en desarrollo y que a la misma vez puedan estar protegidos en cuanto a lo que es la vacuna. Quiero añadir acá otra muy buena noticia que fue informada de hecho el día de ayer por la vicepresidenta de Nicaragua y es de que a partir de este lunes que viene, las personas que estaban esperando con tanta ansia a partir de los 18 en adelante, lo que era el proceso de vacunación porque muchos decían ok, ya llegaron las personas arriba de los 50, también ya están las mujeres embarazadas, ya están los niños también con las vacunas cubanas, pero llegó el momento de que muchos estaban esperando y yo sé que esta noticia cae muy bien para cada uno de los nicaragüenses y es de que se va a aplicar la vacuna rusa Sputnik-like a las personas y esto es desde el 25, desde el lunes 25 en adelante. Esto es una muy buena noticia porque de hecho en el seguimiento que le hemos estado dando esta información del proceso de vacunación, hemos estado viendo de que se está abarcando la mayor población posible y se dice de que van a ser más de mil puestos de vacuna para que cada una de las personas jóvenes en este caso puedan acudir a cada lugar en el que se va a estar llevando este proceso. Muy buenas noticias, así que vamos a avanzar con estas dos muy buenas noticias a una información bastante curiosa y es que muchas personas se pusieron al brinco, como decimos los nicaragüenses, con todo lo que ha estado pasando con Facebook. Facebook ahora está teniendo un cambio total. Muchas empresas luego de grandes polémicas, luego de grandes controversias, cambian sus nombres para darle un giro a la situación que ellos están pasando. Esto es lo que está pasando ahora con Facebook. Luego de que una persona, una ex trabajadora, denunciara a esta red social y al ejecutivo de Facebook, como es Mark Zuckerberg, de que ellos estaban filtrando información a los gobiernos de todo el mundo, de cada una de las personas. Ahora, Facebook planea cambiar su nombre a raíz de todo esto. Y es que en una conferencia, en una junta que hicieron ellos, llamada The Verge, ellos mencionaban de que ahora va a tener un cambio. Y este 28 de octubre, de hecho la próxima semana, él va a estar anunciando un poco más sobre lo que es este tema. Algo común es que Facebook no responde así a polémicas, así por así. Facebook siempre lo hace ya de manera oficial cuando todo ya está concreto. Esto que Mark Zuckerberg quiere hacer se une a lo que muchas personas, o bueno, más que todo las personas que trabajan en cuanto se trata de tecnología y todo lo que es plataformas virtuales, es el metaverso. Que en este caso lo que están tratando de hacer es poder crear un ambiente, no solo de red social, no solo de publicar fotografía, comentar cualquier tipo de contenido, sino de que Facebook y así muchas redes sociales que pertenecen a esta misma empresa puedan ser esas empresas que puedan dar muchísimo más trabajo, puedan dar muchísima más sostenibilidad a la economía mundial así también. Así que bueno, de esta manera con estas dos noticias, bueno, muy buenas noticias y con noticias curiosas, nosotros vamos a continuar con más acá en Primera Hora.